No es que esté arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi, tu estafa me gustó, bebeca de arrabar Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di Y fue tan solo por mi mal Mirar si fue sincero ni querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición Que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe Y destrozado el corazón Después de derivar traidora En el rosal del amor Le va a echarse engañadora para buscar el encanto en otra flor Y eligiendo la ventura la levas lindo color La llevas con tu hermosura para después engañarla con tu amor Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores No te cieguen los vulgores de alguna falsa pasión Porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad No es que estés arrepentido de haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido y tu traición Me sumen amargo llamo Si vieras estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste, para tu bien Te tengo que perdonar Ven, no te vayas No te vayas Que apura de ir saliendo Que aquí el ambiente es tibio Y afuera está lloviendo Ya te devuelto Tus cartas, tu retrato Charlemos otro rato Charlemos otro rato Total, después te vas Ya nada tuyo me queda al separarnos Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy Ven, no lloremos Ven, no lloremos Que las lágrimas conmueve Y nada debe de tener tu decisión Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón No me arrojes, Rubí ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche Con su frío y con su lluvia Pondrá su broche sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda sufriremos Con nuestros insabores Por sendas aparte iremos No has de olvidarme Por más que no te vea Yo viviré en tu idea Y tú en mi corazón Ven, que la lluvia Afuera no ha cesado La noche es cruel y es fría No salgas de mi lado, amor Borremos todo Amada mía Amada mía Que esta escena Ha sido solo un episodio Sin valor Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón No me arrojes No me arrojes Rubí ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris Un último dolor Me causará tu adiós Después la noche Con su frío y con su lluvia Pondrás un broche Sobre mi corazón Sobre mi corazón Aplausos 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 Aplausos